Ha perdido 25 segundos Aru con Frum, ¿qué cosas? Sí, bueno, sabíamos que era un repecho en el que podía haber diferencias, ¿no? Y bueno, pues pensando mal, igual también Aru ha dejado ese mayor, ¿no? Pensando lo que le puede venir encima, la etapa de mañana o la semana que viene son etapas muy difíciles de controlar y sabe que con un equipo así puede estar en una situación comprometida, ¿no? De todas formas es mucho tiempo, ¿no? Parece. Sí, la verdad es que es mucho tiempo, ¿no? No pensaba yo que hubiese tanto tiempo pero bueno, yo creo que él está bien, yo creo que no es síntoma de debilidad Ha perdido un poco la rueda y se te ha ido ahí también unos segunditos, ¿no? Sí, ahí al final ha habido mucha tensión y he perdido la rueda de mis compañeros he empezado un poquito atrás y bueno, me ha pillado un pequeño corte Mañana es una etapa muy complicada también, trabajo en equipo seguramente porque no hay apenas un kilómetro ya, ¿no? Sí, mañana es otra etapa bastante rompepiernas en la que será difícil controlar, ¿no? Y bueno, veremos cómo se plantea el día Disfrutaste del día de ayer y ahora ya con un poco más de calma ¿Fue tu gran día? Hoy todo el mundo habla de ti Sí, la verdad es que ayer fue un gran día, ¿no? Y bueno, todavía aquí estoy en una burbuja, ¿no? Que te envuelve y solo estás pensando en el día siguiente Y cuando llega ese día en el día siguiente Entonces, bueno, ya habrá tiempo en casa a disfrutarlo ¿Te ves con piernas para conseguir al podio? No lo sé, ahora mismo estoy muy bien No sé cómo estaré la semana que viene, pero ahora mismo estoy muy bien Venga, gracias a Miquel Anda Gracias